La voz de la misericordia en compañía con el amor de Dios Gracias a tu aporte, hemos podido alcanzar hasta el día de hoy que seamos una radio virtual. Gracias a tu desprendimiento y que te has hecho parte de esta gran familia, muchas personas se suman a nosotros día a día. Con tu granito de arena podemos lograr la siguiente meta. Nuestra emisora católica en frecuencia modulada FM. Queremos entrar a los hogares donde el internet aún no llega. Pero donde el Señor quiere morar. Y con tu apoyo, llevar un mensaje de esperanza a esos hermanos que lo necesiten. Juntos lo podemos lograr. Un regalo para el pueblo mojanero y para esos hermanos que no les ha llegado un mensaje de salvación. Pero que gracias a ti puede llegarle la voz de la misericordia en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia en compañía con el amor de Dios.